Entre flores, ofrendas y altares, familias hermosillenses celebraron y recordaron a sus fieles difuntos en los panteones el Día de Muertos. Como parte de la tradición del 2 de noviembre, los camposantos se iluminaron con veladoras y se alegraron con flores y objetos de ornato para conmemorar el regreso de quienes dejaron el mundo terrenal para convivir con sus familias. Sabina García, su madre y hermanos, desde hace 14 años colocan un altar en la tumba de José Pedro García Valdés, quien murió en 2009. En vida, fue carpintero y vendía flores frente al Panteón Yañez, por eso el Día de los Fieles Difuntos tiene un significado especial para su familia, porque siempre fue día de fiesta, pero también de trabajo. Esta vez, comparte el altar con Ramón Alberto García, hermano de Sabina, quien murió hace tres meses. Pues tratamos de pasar un rato con ellos, recordarlos como era. Le tratamos de poner sus comidas. Ahorita a las 12 va a llegar la música. Tenemos alrededor de 14, 15 años poniéndole música. A mi papá se la poníamos, ¿no? Y ahora pues a mi hermano. Y es una forma de estar con ellos. Siento que, pues que es el único día que ya tienen ellos, ¿no? El Día de Muertos, por recordarlos, por festejarlos, ¿no? Yo creo que mientras los recordemos, jamás los vamos a dejar que se muera. Isabel Camacho Figueroa, acompañada de sus hermanas, hijos y sobrinos, también visitaron la tumba de sus padres, Pedro Camacho y Sara Figueroa, en el Panteón Yañez. Pues aquí están sus recuerdos, la última morada de ellos, el lugar donde la última vez los vimos. Entonces, con mucho cariño venimos a recordarles, ¿no? Los llevamos en el alma siempre. Nos dejaron un gran ejemplo de vida, de mucho amor, de mucho cariño y por eso estamos aquí. Los recuerdan en las cosas simples y cada que pueden acuden a su última morada. Que la gente no se olvide de sus difuntos, que la gente los recuerde y que los visite sobre todo también. Es algo muy bonito y es una tradición mexicana.